estaba tocando, estaba tocando un rato acá en casa, esto es de aire, está firmándose con el Cellu, no hay ningún micrófono, es de aire, de hecho es como escuchas si estuvieses acá conmigo, estoy usando acá mi Bad Cat, Black Cat 30R y tengo conectado el Simplifier antes del Ampli, no sé si se la cansa a ver está por ahí, o sea la guitarra, el Simplifier, el Simplifier al Bad Cat, el Simplifier es un simulador de amplis y preamps, yo lo estoy usando más que nada como simulador de preamp para darle como un poquito más de calidez, pero es apenas una roturita, así que nada, estamos juntos acá tocando un rato, para que veas como suena el abstrato, esta es mi American Vintage con Pickup Solar, en el Bad Cat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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